¡Venemos la paz! ¡Venemos la paz! La primera que quiere la paz es la Iglesia. La Iglesia Católica celebra este martes 22 de octubre, el día de San Juan Pablo II, quien fue Papa desde 1978 hasta el sábado 2 de abril de 2005, cuando murió en Roma en el Palacio Apostólico Vaticano, en la víspera de la celebración de la Divina Misericordia. El Cardenal Leopoldo Brenes recordó aquel 4 de marzo de 1983, cuando visitó Nicaragua. Él sabía que venir a Nicaragua y pudiera aportar algo a su mensaje de paz. Recordemos que cuando le gritaban un grupo de personas enfrente, queremos la paz, él dijo muy claramente, la primera que quiere la paz es la Iglesia. Entonces yo creo que ese grito del Papa sigue resonando, aún hoy, porque en verdad que la Iglesia, la primera que quiere es la paz, y nosotros como obispos y los sacerdotes del pueblo católico, sigue trabajando por consolidar y por fortalecer la paz en nuestra patria. El primer Papa de Europa Oriental nació en Polonia en 1920, ordenado presbítero y realizados sus estudios de teología en Roma, regresó a su patria donde desempeñó diversas tareas pastorales. Es uno de los papas que dio la vuelta al mundo en varias ocasiones, visitándonos a cada una de las iglesias particulares, y sobre todo estaba muy, muy cercano, de manera especial con nosotros. Siempre estuvo muy cercano a los obispos, muy cercano a los sacerdotes, muy cercano al pueblo de Nicaragua. Y creo que fue un Papa muy sencillo, y su gran trabajo también fue el trabajo por la evangelización. Creo que le debemos mucho al Santo Padre. Y por otro lado, también fue alguien que manifestó la misericordia, tal de que él pudo canonizar a la gran promotora de la misericordia, Santa Faustina, que nosotros le damos culto en la parroquia de la Divina Misericordia. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente, Cristo parecía impotente en la cruz, Dios siempre puede más. Noticias 12, Armando Amaya.